Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria, tal y como les comentamos, damos la bienvenida a la profesora Malín Pino, concejal del municipio Libertador, abogada, socióloga, profesora, muchas gracias por acompañarnos en Visión Universitaria, bienvenida. Gracias, muy amable, muchas gracias. A mí me encanta estar con Malín, yo la califico la poetisa de la libertad, porque recuerdo algunas protestas que había en el edificio administrativo, había que hacer algunas actividades y a Malín lo que se le ocurrió fue hacer poemas en honor, odas a la libertad, entonces quedó en el grupo como la poetisa de la libertad, pero además extraordinaria amiga, compañera de trabajo, no fue profesora mía en Derecho, una lástima, pero fue afortunato que en sociología es muy bueno, pero además encantado de poder compartir con una dama que nadie esperaba que fuera a compartir la vida política con la vida académica y sin embargo lo hace, lo va a seguir haciendo y nos llena de mucha satisfacción poder contar con Malín para todos estos debates políticos que tienen que ver con lo municipal, pero que lo municipal no puede estar alejado de lo regional o de lo nacional. Bienvenida a Visión Universitaria. Así es, profesora, una de las cosas que más destacaba usted conversando conmigo antes de iniciar el programa es la recuperación de la descentralización que tanto se ha perdido durante estos años. Quiero que hablemos de eso, pero antes me gustaría que me diera su opinión general de cómo percibe usted el ambiente en Venezuela, en el país, en la universidad, en el municipio, con estos aires de cambio, como dice el rector, en este momento. Bueno, yo creo que se ha producido un cambio fundamental en el país. El hecho de haber conquistado un poder como el poder legislativo le da mucha fuerza a las fuerzas democráticas porque, como decía el rector hace ratito, el poder legislativo es un poder que tiene su origen directamente en la soberanía popular. Al igual que el ejecutivo, pero el poder legislativo es muy importante porque es un poder colegiado, es un poder colectivo, donde las decisiones se toman en conjunto. Digamos que es el espacio por excelencia donde se delibera, donde se discute, donde a partir de las diferencias, a partir de los disensos, se construyen consensos que, en la medida en que han sido discutidos en ese espacio deliberante que es la asamblea legislativa, se convierten en acuerdos legítimos. Por eso es muy importante el asunto de las mayorías en la asamblea nacional, porque en el espíritu del legislador está que los diputados que representan a la ciudadanía venezolana logren acuerdos. Y esos acuerdos, lógicamente, pasan por diferencias. Nosotros en democracia sabemos que no hay un pensamiento único, que no debe haber uniformidad, que se pueden dar discusiones muy fuertes, pero que hay que lograr consensos. Digamos que, para resumir, yo diría que hay aires de cambio, que hay un sentimiento positivo en la ciudadanía venezolana y que, a pesar de las dificultades, porque nosotros sabemos que el adversario que tenemos enfrente no nos iba a ahorrar un camino empedrado. Sin embargo, yo quiero decir que a nosotros nos asiste primero la razón, nos asiste la constitución, nos asisten las leyes y nos asiste el poder popular en este momento. Yo creo que contra eso, por muchos intentos que se hagan para desbaratar esa mayoría que el pueblo ha elegido, hay un muro demasiado alto y demasiado sólido, demasiado contundente. Ahora, Malín, Malín representa el municipio. Así es. El municipio, eso es como quien dice, en una organización, en una sociedad, como quien dice, el núcleo familiar, que es lo primigenio, donde se originan muchas cosas. El municipio es la fuente de muchas acciones, de mucha legislación que tiene que ver con el ciudadano y su vida cotidiana, normal, con su vecino, con el jardín. Es lo más cercano al ciudadano. Exacto, con la basura, con el ornato, con todas estas cosas. Y a lo largo de estos años hemos sentido cómo se han empeñado en querer construir un poder popular, por encima incluso del poder municipal. Ahora, esta venida de esta nueva asamblea, ¿cómo refuerza ese sentido de lo que debe ser la municipalidad, que funciona en cualquier parte del mundo, y que la municipalidad se nutre de la asociación de vecinos, de los consejos comunales, de muchas otras, pero que no es al revés? Así es. Yo creo que eso es una reflexión muy importante, ¿verdad? Hay que partir de un principio que está en la Constitución, y es que el municipio es la estructura fundamental de la República Democrática. Es decir, nosotros en nuestra Constitución, aparte del poder nacional, estadal y municipal, nosotros no encontramos ningún otro poder. Un poco hay que leer la Constitución. De manera que ese es un poder, el poder popular, comunal, como lo han llamado desde las esferas del gobierno, es un poder de alguna forma paraconstitucional. No está contemplado en la Constitución de la República. Y el gobierno se ha empeñado en implosionar el poder municipal, que es el que contempla la Constitución, como la estructura básica de nuestra República Democrática. Yo creo que nosotros en este momento, con este cambio que se ha dado en el poder legislativo, tenemos una misión fundamental. Yo diría que por arriba del resto de tareas, para mí es la más importante, es la fundamental, y es reinstitucionalizar el país. Eso pasa, por supuesto, por el respeto de principios básicos. La descentralización es un principio básico. ¿Y cómo rechazamos esas estructuras paralelas que se han creado? Por ejemplo, la gobernación de Miranda, que entonces nombraron... Tienen protectores. El protector del Estado Miranda, la alcaldía mayor, que entonces nombraron otra institución paralela, que no aparece en ningún lado, pero es la que el gobierno reconoce. En la práctica, ¿cómo se materializa eso? Para reinstitucionalizar la situación en Venezuela, nosotros teníamos que pasar por la construcción de una mayoría popular sólida y contundente. Mientras nosotros no tuviéramos eso, era muy complejo que nosotros pudiéramos oponernos a esos poderes paralelos que el gobierno fue creando a lo largo de su ejercicio. En este momento, las cosas han cambiado. Lo primero, fíjate, si nosotros vamos al momento en que el presidente presenta la memoria y cuenta, incluso al momento de la instalación de este nuevo periodo legislativo en la Asamblea Nacional, yo diría que lo primero que nosotros tenemos que rescatar es que allí hay un ensayo pedagógico muy importante. Tú, que representas una generación tan joven, tienes más o menos la edad de mis hijos, ¿verdad? Ustedes han vivido en esto. Hay mucha gente que no sabe cómo funciona efectivamente en democracia un parlamento. De hecho, muchos creen que el parlamento está fuera de lugar, que debata, que lleve la contraria, porque nunca lo habían visto. Exactamente. Tengo un primo que votó por primera vez y nunca había visto eso. Bueno, yo creo que eso es muy importante. Nosotros estamos haciendo pedagogía política con la conquista de ese espacio y yo creo que esa pedagogía política va a permitir que la gente comprenda que está empoderada. Todos aquellos que le dieron a estos diputados la posibilidad de que representen sus intereses, sus expectativas, sus deseos, sus anhelos, sus esperanzas, van a ver justamente en la forma como esos diputados actúan, la posibilidad de un empoderamiento popular, porque fíjate, el gobierno habla mucho de que empodera a los sectores populares y cuando sufre un revés electoral dice que el pueblo es menos válido, que los ciudadanos se equivocaron. O sea, los ciudadanos... Hasta ahí fue sabio. O que fueron manipulados. O que fueron manipulados. Yo creo que eso es un irrespeto a la ciudadanía. A mí ni siquiera me gusta hablar del pueblo, eso se podría discutir tal vez en otro programa si me quieren invitar, pero la ciudadanía es un concepto más activo y más respetuoso. El ciudadano ejerce sus derechos y cumple con sus deberes. Es un elemento activo en la construcción de su sociedad, en la construcción de su democracia, de su país, de su universidad. Entonces yo creo que a través de esos espacios que hemos conquistado, que son televisados, que incluso pasan en cadena nacional, la gente puede comenzar a tomar conciencia de lo interesante que es estar empoderado. Y estar empoderado no es simplemente que yo voté y me regalan una casa o que yo voté y me regalan un taxi. Estar empoderado es que yo puedo contribuir en la construcción de un país. Ahora, yo particularmente creo mucho en la democracia representativa. Yo puse a esos representantes allí porque yo creo que ellos lo pueden hacer bien. Yo no creo, digamos, en una asamblea tumultuaria. Digamos, el protagonismo, como ha sido entendido en estos 17 años, es una especie de tumulto, donde las decisiones teóricamente las pueden tomar todos. Eso no es así. Si yo elijo a mi rector, yo elegí a Mario para que me representara, yo le doy a Mario un voto de confianza para que Mario lleve a todas las instancias a donde él deba asistir y donde deba representar a la universidad, porque yo sé que él me va a representar, si no yo no hubiera votado por él. Entonces, yo creo que este ensayo pedagógico que ya comenzó y que yo creo que lo estamos haciendo muy bien, va a surtir efectos. Y que la gente no olvide que no solo es que nos asiste la Constitución, que nos asisten las leyes, que nos asiste la razón, es que nos asiste una amplia mayoría de la ciudadanía en Venezuela. Y esa mayoría nosotros no la podemos abandonar, tenemos que estar constantemente hablándole a esa mayoría, tenemos que estar explicándole, porque no es cierto que nosotros hayamos conquistado el poder legislativo para resolver todos los problemas. Y la gente lo entiende muy bien, la gente sabe que a quien le corresponde definir políticas y ejecutarlas es al poder legislativo, pero el poder legislativo es una instancia para modelar las cosas, para mantener la actitud del gobierno dentro de los cánones de un Estado de Derecho y para aportar soluciones. A través de las leyes se aportan soluciones. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de las universidades. Nosotros en las universidades tenemos el juego trancado en materia electoral, de hecho las autoridades van a duplicar su periodo en el septiembre próximo de este año, ¿verdad? Bueno, yo creo que una revisión legislativa de la Ley Orgánica de Educación Superior que contraviene en muchísimos de sus artículos a la Constitución Nacional podría ser un aporte interesantísimo que inmediatamente se traduce en un resultado práctico, concreto. Nosotros podríamos hacer unas elecciones en la universidad. Ahora, ¿cómo funciona esto? Muchos medios han utilizado la metáfora de un choque de trenes porque son dos poderes, o mejor dicho, todos los poderes contra un poder igualmente fuerte, igualmente legítimo, que se empeñan en ir en dirección contraria. La Asamblea dice el camino es a la derecha, sin la vinculación política que puede tener la derecha o la izquierda, mientras que el gobierno dice el camino es a la izquierda. ¿Cómo llegar a un acuerdo cuando parece que cerraran toda puerta? En realidad, esta nueva Asamblea que se acaba de empoderar y que representa un sector mayoritario de nuestra ciudadanía no está empeñada en ir por un lado ni en ir por el otro. Es decir, es una Asamblea que va a asumir el mandato que está en la Constitución. Es decir, es una Asamblea que tiene que obrar en función del mandato constitucional que además de ser un conjunto de artículos, es el pacto de vida que se han dado los ciudadanos de la República para funcionar. Si hubiera un choque de trenes, como se dice en lenguaje coloquial, ese choque de trenes se va a producir porque el resto de los poderes, de los cuales hay tres que están subordinados al Poder Ejecutivo, se empeñan en seguir un camino distinto al que marca la Constitución. Yo voy a poner el ejemplo de los tres diputados que fueron impugnados. Bueno, ya hay más, pero digamos, vamos a redondear con los tres que se desincorporaron y que por lo tanto quedamos sesionando con 109 diputados. Bueno, yo pienso que desde el punto de vista constitucional y legal, a nosotros nos asiste la razón. Los que tuvieron oportunidad de ir al foro que organizó la tertulia de los martes el viernes, donde tuvimos el honor de estar con tres juristas de muchísimo lustre en el país. Tuvimos de la casa al doctor Moisés Troconi, que además es el asesor jurídico de la tertulia de los martes, y tuvimos a la doctora Cecilia Sosa y al doctor Román Duque Corredor. Nosotros allí tuvimos oportunidad de ver que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, como lo planteó el doctor Troconi, nosotros tenemos todos los instrumentos para nosotros salir airosos de esta pelea. Ahora, desde el punto de vista político, se ha dicho mucho que la política es como un tablero de ajedrez. Incluso grandes poetas como Borges han puesto la metáfora del tablero. A veces uno mueve una pieza, come dos piezas, sacrifica dos, y gana finalmente el juego, ¿verdad? Esto que está ocurriendo es el fin del populismo, de aquel que quiere tanto a los pobres que lo reproduce. Bueno, mira, yo creo que acabar con el populismo es una tarea que nosotros nos debemos proponer. Es decir, querer tanto a los pobres para reproducirlo, para mantenerlo, para que sean una base de apoyo electoral. Porque eso hay que decirlo, porque el jefe... Yo creo que es un crimen. El jefe de la fracción del PSV, hay una célebre cita que se le atribuye a él, que dijo en una oportunidad que... Está el video. Está el video. Que tienen que seguir siendo pobres para que puedan seguir apoyando una revolución que tampoco existe en la Constitución. Por eso yo pregunto, fin del populismo, inicio del fin del populismo. Bueno, yo creo que reinstitucionalizar el país pasa también por ofrecerle a aquellos sectores, ¿verdad?, que no han sido tan favorecidos, digamos, por la historia, por el lugar, digamos, el sector socioeconómico al cual pertenecen, ¿verdad?, las posibilidades no de asistirlos, sino de hacerlos ciudadanos activos y productivos. Yo quisiera que llegue el día en que yo por la televisión, en las protestas sociales, deje de escuchar, yo quiero que me den, yo quiero que me den, yo quiero que me den una casa o que me den un carro. No, yo quiero que me den un trabajo digno para yo tener un sistema de seguridad digno, para yo tener un salario digno que me permita también tener una vida digna. Esa es la verdadera independencia de un ciudadano. Exacto, todo eso pasa, ¿verdad?, por un proceso educativo que no es de la noche a la mañana. Yo creo que hemos comenzado a retejer una institucionalidad que estaba deshecha, hemos comenzado a reconstruir los canales de un diálogo que estaba totalmente roto, porque sin diálogo no hay democracia. Cuando se rompe el diálogo, ¿qué es lo que se abre? La posibilidad de la violencia, la posibilidad de la guerra. Ahora, en el discurso del presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Ramos Alub, él de una manera generosa, pero digna, serena, le dijo al presidente, mire presidente, si usted quiere dialogar, aquí están nuestras manos, vamos a dialogar, pero como dijo el rector hace ratito, sobre las bases de propuestas concretas y de resultados ciertos, porque un diálogo no es que yo converse y converse... No hay que confundir, dialogar con echar cuenta. Exacto. El diálogo en política es partiendo de nuestras diferencias, discutamos duro si tenemos que hacerlo, pero construyamos por lo menos un acuerdo mínimo, ¿verdad?, que eche al país hacia adelante. Ese es nuestro querer. Eso es lo que es cierto de mi diputada. Es momento de hacer una pausa, profesora, disculpa que la interrumpa, pero para que podamos seguir desarrollando el tema sin mayor interrupción ahorita en el siguiente segmento. Amigos, estamos conversando con la profesora Malin Pino, ella es abogado, socióloga, concejal por el municipio Libertador, sobre esto, sobre la Asamblea Nacional. Al regreso, el tema económico. Ya volvemos. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria, conversando con la profesora Malin Pino, concejal por el municipio Libertador, abogado, socióloga. Estamos haciendo un repaso sobre lo que ha sido la llegada de esta nueva Asamblea Nacional. Se han dicho varias cosas, como por ejemplo, que hay una serie de generaciones a la cual, tal como decía la profesora, pues pertenezco yo, que ya nos habíamos desacostumbrado a ver estos debates acalorados en la Asamblea Nacional o en cualquier instancia, ya no se debatía. Uno de los temas que marca la pauta en absolutamente todo en este momento, pues es el económico. Es el tema que más preocupa, es el tema que más llama la atención y además que es un problema que genera muchos problemas. O sea, el bolsillo duele. El bolsillo duele, exacto. Así es. Esto llevó a la declaración del Estado de Emergencia Económica, que pues como es de esperarse trae muchas especulaciones, unas buenas, otras malas, no termina de haber una claridad sobre qué es lo que esto implica. Establece, entre otras cosas, disponer de los recursos provenientes de la economía presupuestaria y ejercicio económico financiero 2015, asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la ley de presupuesto, diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de elevación o evasión fiscal. Pero vamos a escuchar a un experto, vamos a escuchar al profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, opinando sobre este tema, sobre el decreto de emergencia económica. Es importante entender que el gobierno al presentar el decreto de emergencia admite que la economía venezolana transita por un conjunto de desequilibrio casi sin comparación en la historia reciente venezolana. Los estados de excepción, los estados de emergencia, se dan cuando generalmente los países sufren circunstancias muy adversas que perjudican a la población y que impide que el Ejecutivo pueda hacer las cosas de manera inmediata porque tenga que consultar con otros poderes establecidos. En el caso concreto del decreto de emergencia económica, primero hay un diagnóstico que demuestra las circunstancias muy particulares desde el punto de vista del deterioro de la situación económica. Lo que creo que no estoy de acuerdo con este decreto son sobre las causas que condujeron a una emergencia económica. Distinto, por ejemplo, cuando un país tiene un terremoto, hay una guerra, que entonces el Ejecutivo Nacional solicita a los demás poderes la manera de actuar de manera expedita. Creo que hay un falso diagnóstico sobre las causas por las cuales hemos llegado a una situación que amerita emergencia económica. Pretender decir que es una guerra económica o que son factores externos los que confluyen a que tengamos la inflación más alta del mundo, una caída de los precios del petróleo, una caída de la producción interna, del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Es sencillamente desconocer la calidad de las políticas económicas que se han implementado en los últimos años. El decreto no toca. Primero que todo, el objetivo del decreto es seguir manteniendo la discrecionalidad del Ejecutivo en la ejecución de las políticas públicas sin el control de la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, no toca los temas esenciales. Es decir, no dice cómo vamos a corregir el problema del déficit fiscal que es lo que está causando la inflación. Cómo vamos a sortear las grandes dificultades con ingresos fiscales internos para contrarrestar la caída de los ingresos petroleros. Miren, lo de la caída de los ingresos petroleros es sumamente grave. Nosotros estamos en este momento recibiendo el 25% de los ingresos que recibimos en el año 2013. Es decir, los precios del petróleo se han derrumbado y pareciera ser que por las cuestiones normales no hay expectativas en el corto plazo que esto se pueda recuperar. Entonces, lo que hay que hacer son buscar consenso entre los diversos poderes. La Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo, pedir consulta con especialistas y creo que hay remedios para salir de esta situación. Pero mientras más se tarde, mientras se persista un diagnóstico equivocado de ver factores que no son los que influyen directamente en la crisis venezolana, pues los venezolanos vamos a tener un año 2016 con mayores dificultades que en el 2015. Acaban de escuchar al profesor Raúl Luisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, complemento sobre lo que él decía de la inflación. Este lunes fue tendencia en Twitter, Sudán y Ucrania, porque resulta que Venezuela tiene una inflación mayor a la de estos dos países que han atravesado... Sudán está en una hambruna en este momento, Ucrania acaba de atravesar una guerra y tienen inflaciones menores a la venezolana. Puede un entendimiento... Así seremos de buenos nosotros, que tenemos los mayores índices de criminalidad, la mayor inflación, somos... Tenemos la mejor cerveza del mundo, el mejor cigarrillo del mundo y tenemos la mejor inflación del mundo. Pues sí, son los indicadores en los que tal vez se pudiera actuar el mejor. Así es. Sarcasmo rectoral, acaban de escuchar usted. Sarcasmo rectoral, así es. Pero fíjate, cuando uno toca el tema económico y uno oye a Raúl, la situación se pone complicada. Hay una tesis sobre el voto castigo. O sea, la población no vota por el gobierno porque tiene que hacer cola, porque no consigue los productos de primera necesidad. Ahora, el gobierno, en un acto de reflexión, uno espera que cambie la política. Ahora, uno mira el contenido de la ley de emergencia y siente que es más de lo mismo. Es como una ley habilitante. Totalmente. Ahora, así ya han habido tantas leyes habilitantes que prácticamente plantean lo mismo que se está planteando en el decreto de emergencia económica. ¿Por qué? Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto, profesora? Fíjate, tú hace rato hablabas de la metáfora del choque de trenes, ¿verdad? Bueno, esta cuestión del decreto de emergencia económica es algo muy delicado. Ya escuchamos la opinión de un economista serio como Raúl Guisi y es la opinión en general de la mayoría de economistas del país. El presidente de la Asamblea Nacional, en un gesto de demócrata y de altura institucional, le dijo al presidente de la República, mire, presidente, vamos a recibir ese decreto, lo vamos a estudiar, no puedo pronunciarme sobre el fondo, pero hay la mejor disposición para estudiar un problema grave. Ya por lo menos el gobierno está reconociendo que estamos en emergencia económica. Yo a conocer la cifra de inflación. Después de 17 años, eso no se va a solucionar por decreto. Es un poco como en el cuento del principito. Yo no le puedo decir a las 10 de la mañana al sol que se ponga. Si yo soy un buen gobernante, ¿verdad? Yo tengo que gobernar y mandar en función de las circunstancias que se están dando. Particularmente tengo la impresión de que el decreto de emergencia económica forma parte de la estrategia gubernamental para escamotearle competencias a la Asamblea Nacional. Eso lo decidirán los políticos que hemos elegido y a los cuales, como yo dije anteriormente, les doy un voto de confianza para saber qué harán con eso. ¿Qué va a ser importantísimo a propósito de este decreto de emergencia económica? La pedagogía política desde la Asamblea Nacional. Tendrán que venir el vicepresidente y los ministros involucrados a explicar a la ciudadanía venezolana por qué nosotros estamos en donde estamos, ¿verdad? Porque pareciera que hay allí como una trampa. Yo he leído un poco sobre eso. Si nosotros aprobamos el decreto de emergencia, nos hacemos corresponsables de políticas que hasta ahora nosotros nos hemos dado cuenta que tienen un rumbo errado porque no han solucionado problemas, sino que los han agravado. Y si no lo aprobamos, entonces dirán, fíjense, allí está la oposición que no quiere colaborar. Entonces nosotros tenemos que aprovechar estos momentos de una manera hábil, de una manera inteligente y de una manera prudente. La Asamblea Nacional tiene todas las competencias para llamar, interpelar, y la interpelación no hay que verla como una cosa negativa que yo te voy a atacar para fregar. Es algo que debería ser normal. La interpelación es algo natural, es que el ministro se sienta y le explica al país, representado en esos 163 diputados, por los momentos, ¿verdad? Por qué la situación económica del país está como está, que es un poco lo que decía el profesor Guisi. Si yo tomo el rábano por las hojas, como dice el proverbio popular, y yo malinterpreto la causa del desastre económico, yo voy a dar un remedio que no es el adecuado para la patología. Entonces, eso seguramente nuestros diputados de forma inteligente lo analizarán y todos aquellos que tienen responsabilidades explicarán al país por qué nosotros, con tantísima riqueza como la que tuvimos, 1.500 billones de dólares. Es un número que a uno le cuesta pronunciar. Es un número que a uno le cuesta pronunciar y para uno es abstracto prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros estamos prácticamente en una hambruna? Y Mario decía, tú lo llamaste sarcasmo rectoral. Es decir, a mí me parece que lo maravilloso de todo esto es que nosotros, frente a la gravedad de la situación que nosotros estamos viviendo, nosotros hayamos ido de una manera tan civilizada a depositar un voto que le está diciendo a quienes gobiernan, miren, señores, el rumbo está equivocado. Claro, rectifíquenlo, por favor. Si el gobierno no lo rectifica, la Asamblea tiene, desde el punto de vista constitucional, sin salirse de la Constitución, de la institucionalidad y del Estado de Derecho, los mecanismos para intentar una corrección profunda de esa situación. Antes de empezar el programa, conversaba con Nelson un tema bien peleagudo que es el del impuesto sobre la renta. Cuando uno ve que elabora en el presupuesto, a esto me quedan muchas dudas, hay que preguntarle a Raúl y a los economistas, finalmente el presupuesto tiene unos ingresos en el que el 50, 60% proviene de la recaudación tributaria, o sea, no provienen del petróleo. Y el 40%, 45% proviene del petróleo. Ahí es de ahí la primera cosa que uno no logra entender. Si los precios del petróleo caen, ¿cómo va a decir que esa es la causa de que el país va mal? Si el presupuesto está hecho sobre una base tributaria. Pero peor es lo que está ocurriendo ahora en la universidad. Nosotros recibimos recientemente un retroactivo porque nos aplicaron una famosa convención colectiva única, dos, que nadie la conoce, no está homologada, no está impresa. Bueno, aquí hay gente que recibió 100 mil bolívares. Nada más de aguinarlos. No, 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 recibió 100 mil bolívares de retroactivo, se ha emocionado. Y ahora le toca pagar 60 mil de impuesto. O sea, me dieron 100 mil bolívares, pero le tengo que devolver al gobierno 60 mil en impuesto. Pero además que toca verificarlo. Pero hay unos mensajes que me han llegado de profesores que dicen, ¿cómo es posible que el 30% de mi salario, porque hay gente que sacó cuenta, el 30%, 29% de mi salario se va a impuesto. Ahora, no va a Suecia y el 40% de tu salario se va a impuesto. Pero tienes cubierto todos los servicios. Ahora, ¿cómo ve Malín ese tema de lo tributario versus el ingreso petrolero y versus como una de las posibles causas de la emergencia financiera? La emergencia porque hay una guerra económica bajo el precio del petróleo, tenemos que tomar estas medidas. El argumento para la emergencia. Digamos, yo no manejo, digamos, técnicamente aspectos económicos, pero por lo que yo entiendo es un presupuesto que se ha construido sobre la base de una tributación. Ahora, nosotros tendríamos que preguntarle a los responsables qué se hace con los dineros que recogen en los tributos que paga el ciudadano. Porque yo, por ejemplo, viví en Francia mucho tiempo y se pagan impuestos altos, pero tú tienes unos parques extraordinarios. Yo tuve bebés en Francia. Las guarderías son extraordinarias. A la guardería va desde el niño de la conserje que limpia el edificio hasta el bebé del ministro que vive en el mismo edificio. Y todos tienen derecho a los mejores pañales, a los mejores juguetes, a la mejor estimulación. Entonces, tú dices, bueno, el que puede, paga sus impuestos con gusto, ¿verdad? Aquí no hay, digamos, servicios públicos acordes entonces con esa carga tributaria. Para un profesor universitario, un titular, que el sueldo después de esta famosa convención de la que tú hablabas, quiere decir que si nosotros ganamos 30 mil bolívares y eso sí, que nos hagan los descuentos respectivos, 10 mil solamente se irían en impuestos. Afortunadamente, yo en este momento no pago impuestos por el lado de la ULA porque estoy como profesora jubilada. Pero sí pago impuestos en el Consejo Municipal. Así es, sin embargo, este es un tema que va a traer, sin duda, va a traer mucha cola, rector, y creo que tendremos que abordarlo con más detalle en un próximo programa. Se nos acaba el tiempo, profesora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la deferencia que han tenido invitándome al señor rector. Muy agradecida, rector y amigo. Así es, a mí me encanta tener a Malín. Yo hice un comentario al inicio del programa que probablemente la gente no entendió cuando yo dije, Malín no me dio clase. Ah, ok. Porque es que yo estudié Derecho después de viejo y mi gran grupo de amigos, de amigas en Derecho finalmente me daban clases. Pero bueno, yo tomé eso como un hobby, no para ejercer como abogado, pero además las clases de Malín eran muy buenas. Malín le dio clase a unos cuantos amigos que disfrutaban mucho y a mí me daba clase Fortunato. Yo disfrutaba mucho también. También te divertiste porque Fortunato es muy buen profesor. Con Fortunato, pero yo debo expresar mi agradecimiento no solo a la presencia de Malín en este programa, sino a la presencia de Malín en el Consejo Municipal. Un Consejo Municipal que de hecho tiene unas características bien peculiares. Es mucha gente joven. Todos son muy jóvenes como este joven que tenemos aquí. Entonces hay gente joven como Malín porque viejo es el tiempo, y sin embargo ahí lo vemos indetenible, pero además la labor que está haciendo Malín en el Consejo Municipal yo creo que le da ese tinte de academia, ese tinte de constitucionalidad, de institucionalidad, que yo creo que lo hace así como saludable. Y además sigue siendo de corazón la poetisa de la libertad para todos nosotros. Y de corazón ulandina. Así es. Muchas gracias, profesora. Rector, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Amigos, les comentamos. El viernes pasado se llevó a cabo la ponencia del bloque constitucional integrado por los ex magistrados Cecilia Sosa, abogado Moisés Troconi, el doctor y el doctor Román Duque, corredor. Esto fue en la Cámara de Comercio como parte de la tertulia de los rectores. Allí estuvo ULA TV, se grabó y se va a pasar en los siguientes días, comenzando el miércoles 20 a las 9 de la noche con la ponencia de la doctora Cecilia Sosa. Continúa el jueves con Moisés Troconi y finalmente el viernes con el doctor Román Duque, corredor. Esto repetimos a las 9 de la noche por acá por ULA TV. Y como siempre lo dejamos con visión en positivo esta semana, política parlamentaria y gobernabilidad en Venezuela. Ese es el tema, por supuesto. Ahora, antes de entrar en visión en positivo, disculpen que lo había olvidado, un millón de felicitaciones al núcleo universitario Valle del Mocotíes. Hoy, a proposición del rector, porque así lo establece el estatuto, yo propuse ante el consejo universitario que José Rafael Prado sea el nuevo decano vicerrector. Es un núcleo que ya ha egresado gente, tiene carreras. Entonces, él es el nuevo decano vicerrector. Esto, así como en la asamblea, trae algunas consecuencias numéricas. Ahora no tenemos 27 miembros, tenemos 28. La mitad de 28 es 14, por lo tanto que el juro es 15. Las dos terceras partes también va a cambiar un poco. Entonces, bueno, esto también nos trae algunas consecuencias, pero nos llena de mucha satisfacción tener a José Rafael como una autoridad con derecho a voto pleno. Felicidades al profesor José Rafael. Amigos, visión en positivo, Asamblea Nacional, cómo impacta esta nueva asamblea en las expectativas de los venezolanos sobre su calidad de vida. Hasta la próxima semana. Juro cumplir bien y fielmente con la Constitución y leyes de la República. Luego del cambio en el tablero del Poder Legislativo debido a los resultados de las elecciones del 6 de diciembre de 2015, surgieron para la mayoría de los venezolanos esperanzas y expectativas en que a través de la Asamblea Nacional puedan mejorarse sus condiciones de vida. Que se terminen estas colas angustiosas, que ya lo tiene uno hasta la coronilla, y que cambie todo lo que tienen que cambiar, y una cosa, que se porten bien. Cambiar todo lo que es la estructura, digamos, legislativa, para fortalecer lo que es la parte del sector productivo de Venezuela, que es lo que nos tiene más, digamos, más afectados, ¿sí? El crecimiento de la producción nacional, que hayan más marcas que digan hecho en Venezuela, y abaratar los costos. Establecer leyes, es decir, legislar en materia económica para salvarnos de esta crisis por el modelo político que nos ha llevado a lo que somos ahora. Segundo, la libertad plena de todos los presos políticos, ya que en una democracia no pueden haber presos políticos. Tercero, volver a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que lo que hizo el gobierno fue inconstitucional, salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la fortaleza que brinda la Universidad de los Andes, al contar con expertos en todas las áreas, recurrimos a un profesor cuya línea de investigación es en política parlamentaria y gobernabilidad en Venezuela. La Asamblea Nacional puede contribuir de diferentes formas con las expectativas de los ciudadanos y del pueblo venezolano, pero fundamentalmente esas iniciativas de cambio deben estar orientadas a través de lo que son los instrumentos de carácter legal. Hay políticas públicas que deben ser priorizadas principalmente en materia económica y en materia social. En este sentido, la Asamblea Nacional tiene plena potestad para llevar esa iniciativa, pero todo depende de los mecanismos de concertación y de diálogo para adelantar la aprobación en el corto plazo, que es donde están centradas prácticamente las expectativas de los ciudadanos y del pueblo venezolano. Los niveles de convivencia han estado tan vulnerados que la gente pide por su recuperación. Que haya un respeto ciudadano, porque lo cual se había perdido, pienso yo. También las cuestiones de las colas, el bachaqueo, o sea, muchas cosas. Y tratar de ayudarnos tanto los opositores como los chavistas llegar en una unión, en una conciliación, porque si no se unen, no va a haber ayuda. La división de poderes se ha visto afectada, por lo que es importante determinar su alcance. Dentro de la política constitucional del Estado moderno está establecido el sistema de división de los poderes como uno de los mecanismos de frenos, de contrapesos y de equilibrio para evitar la exacerbación de uno de los poderes sobre otro. De manera clásica se establece un sistema de poderes dividido entre ejecutivo, legislativo y judicial. Este es un elemento que transversaliza toda la historia del Estado moderno y el advenimiento del Estado democrático y que es plasmado en todas las constituciones de los países latinoamericanos. Que haya justicia, que los poderes no estén al servicio de un partido, que no estén tapando cosas que no deben ser, que todo sea por lo legal. Que el diálogo de los políticos no sea la mentira, el engaño, el fraude, la pura palabrería que no dice nada pero verdad es para nada. Además de las atribuciones legislativas, la Asamblea Nacional, entre otras, tiene la competencia contralora. El tema de la fiscalización, tomar aspectos de carácter técnico para ejercer el control político y obligar a las responsabilidades a las instancias del Ejecutivo tanto nacional como regional y por otra parte ejercer funciones de contraloría en los momentos cuando haya la necesidad en los diferentes organismos del Estado. Las nuevas generaciones que por su corta edad no han conocido otro gobierno están atentas a este cambio. Todo depende de la madurez y del alcance de una cultura democrática de altura para solventar los problemas de acuerdo a como lo prevé la Constitución, como lo prevén los mecanismos de orden legal y también como lo prevén los referentes culturales. Que puedan mantener políticas sociales que ayuden a las clases desposeídas y bueno las clases que ya son estables económicamente pues que procuren invertir en el país. Creo que eso es lo que nos puede sacar de esta crisis en la que estamos pero sobre todo que bueno ya que hay una nueva mayoría política en la Asamblea Nacional que legislen a favor del pueblo. ¡Gracias! Gracias.